Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Y estoy con Valeriano Kolke. Muy buenas noches, Valeriano. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, tuve, viste, de golpe la euforia de uno de comunicar a veces ciertas cuestiones que tienen que ver con el devenir de la política cotidiana, de lo que está pasando en la Argentina. Y cuando, del otro lado, el televidente dice, bueno, pero hablar de economía, que decían algunos, es la vísera más sensible, el bolsillo de la gente, hace que estén preocupados. De hecho, hoy hubo un paro, digamos, ¿no? Mañana es el día del trabajador. Valeriano, vos sos un economista que viene además siendo columnista nuestro ya hace mucho tiempo y nos vas tirando indicadores de lo que va pasando. Y bueno, mirá, yo la última vez que me invitaste te dije que el Banco Central iba a tener poder de fuego una vez que acordara con el Fondo Monetario que le liberara un poco ese tope de 60 millones para que pueda intervenir cuando el dólar se haga volátil. Porque entendieron que la Argentina es diferente a cualquier otro país. Entonces entendió el Fondo Monetario que verdaderamente tiene que intervenir sin esperar que pase la banda que habían acordado. ¿No es cierto? ¿Qué era de supuestamente? 51 pesos. ¿Hasta ahí? Claro. Recién a partir de los 50 años tenía que poder intervenir el Banco Central usando las reservas, ¿no es cierto?, para poder bajarlo al dólar o contenerlo. Ahora no, ahora se liberó eso porque entendieron que la mentalidad argentina es completamente diferente a cualquier otro país. Nosotros tenemos la cabeza dolarizada. Hace muchos años que tenemos la cabeza dolarizada. Pero los sueldos no son en dólares. Bueno, pero es que pensamos en dólares. ¿Pensamos en dólares? Pensamos en dólares. Vos vas a comprar una casa, ¿cuántos dólares son? Claro. Nadie dice cuánto pesa. Comprar un auto, tantos mil dólares. Tantos dólares. Y la moneda nuestra es el peso. ¿Perdemos soberanía en los países cuando no tenemos peso? Digamos, ¿se puede hablar de que no tenemos soberanía cuando no hay un peso, digamos, que respalde la economía? No solamente la soberanía se sostiene por la territorialidad, sino también, o el espacio, sino también por la moneda, que son los valores que vos te manejas todos los días en una sociedad. Si vos no tenés una moneda fuerte o no la valorás tu moneda, evidentemente perdés soberanía. ¿Por qué Brasil lo pudo hacer, Valeriano? Porque el brasileño, a pesar de las devaluaciones, piensa en su moneda y no en el dólar. Y Argentina, como decís vos, es el país creo que más dólares tiene debajo del colchón. Bueno, los argentinos tienen alrededor casi un PBI, dólares afuera, en el colchón, donde vos quieras llamar. Sí, dije el colchón para no ser nada. Bueno, sí, casi un PBI. Dólares de argentinos que no están en el circuito. Que no están en el circuito. Así es, tiene argentinos. Bueno, pero lo que pasa es que hay una diferencia. Los brasileros son brasileros. Nosotros somos argentinos cuando juega la selección argentina. Ponemos toda la bandera. Hay un aniversario patrio de un prócer. Nadie se acuerda de la bandera. Solamente con el fútbol. Claro, con el fútbol. No, yo creo que hay que tener un sentido nacionalismo también un poco. Porque evidentemente eso hace que le demos más valor y más respeto a las cosas nuestras. No solamente, digamos, decirla de la boca para afuera, sino sentirla también en ese sentido. Porque son formas. Nosotros todo el mundo valoramos. Somos argentinos, queremos la Argentina, que a Argentina le vaya bien. Pero tenemos que poner parte de nuestro. Si la culpa de todo lo que tiene el problema argentino somos nosotros los argentinos. Independientemente de los gobiernos. Porque ¿quién lo elige a los gobiernos? Los argentinos. Y bueno, ¿de dónde salen los candidatos? De la sociedad. Pero entonces quiere decir que hay una sociedad que está en crisis. Claro, hay una sociedad que en este momento la Argentina tiene un problema cultural de muchísimos años. Vos mismo lo señalaste en tu introducción. Tenemos problemas culturales. Nosotros, para nosotros las leyes son mojones. Siempre tratamos de pasarla, no la de bolilla. Las normas no las respetamos. O siempre las cuestionamos cuando nos tocan a nosotros. La famosa anomia. Claro. La tendencia recurrente a la ilegalidad. Exactamente, y eso yo creo que, por eso es que, de luego, en eso te das cuenta que nosotros tenemos una crisis cultural más que económica y política. Porque de ahí deviene esa crisis cultural que tenemos, devienen las otras cosas. Por eso, fíjate que yo acabo de decir eso. Ante la crisis, la política parece que no le ha resuelto nada a los problemas de la gente. En estos años que llevamos de democracia, uno dice, ¿por qué la Argentina sigue con 30% de pobreza? Salta tiene un 38, 39% de pobre. Quiere decir que hay una crisis de valores, hay una crisis cultural, por lo cual es difícil enfrentar las dificultades económicas si no nos curamos como sociedad. Claro, exactamente. ¿Y qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Eso va a costar muchísimo. Vos sabés que el tema cultural ya está enraizado hace muchísimos años, que ya para nosotros cualquier cosa anormal en cualquier país, para nosotros es normal. Entonces, para nosotros es normal que todos los días veamos que hay motochorro, que todos los días hay gente que, fíjate vos, lo insulta al presidente, independientemente que sea o no. Pero es una autoridad, la autoridad máxima del país. A periodistas yo he escuchado decirle cualquier cosa al presidente, a este y a los que tuvieron también. Bueno, esas son crisis de valores, como vos señalas, que impactan mucho en la mente de los argentinos y que terminan en una crisis de cultura. Porque vos fíjate, ¿qué hacemos los argentinos? Siempre, como señalaba recién, estamos pensando en el dólar. Entonces, ¿qué decimos? Mirá, ¿quién parece que va a ganar las elecciones? Fulano, tal. Yo, bueno, ¿pero qué va a hacer? No sabemos todavía. Yo, por las dudas, voy y compro dólares y los saco para afuera porque no sé qué va a hacer. Bueno, pero nosotros hace cuatro años, cuando se armó supuestamente el espacio de Cambiemos, se armó con la idea de generar mayor institucionalidad, mayor transparencia, porque la historia de la cual veníamos no era lo que la Argentina, evidentemente, deseaba, porque había crisis. Ahora, elegimos un nuevo presidente pensando también que era una gran oportunidad. Hoy estamos en un momento económico realmente de gran inflexión, porque, además, en un año electoral. ¿Qué es lo que pasa que no hemos encontrado el camino para que la producción, el trabajo, digamos, lentamente al menos, empiece a tomar un rumbo? Y hoy no sabemos dónde estamos parados. Lo que pasa es que cuando vos tenés enraizada una cultura, te cuesta mover esa cultura en tres, cuatro, lo que sé, los años necesarios, siempre y cuando no haya una decisión de cambiarla. Entonces, te cuesta. Entonces, ¿cómo vos le haces entender a la gente, por ejemplo, decir, los maestros y los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires acordaron una buena paritaria todavía con la actualización de la inflación cada tres meses y hacen paro? Claro, sí, sí. Y todos hablan del paro. ¿Por qué se hace el paro? Porque es la política económica, porque los salarios. ¿Cómo? No entiendo, entonces. Pero te das cuenta que es esa cuestión. Ahora, fíjate vos, acá también tenemos la cultura. Cuando nos quieren investigar, porque hay sospechas o hay elementos que prueban que yo puedo tener un acto de corrupción o un acto delictivo, busco los vericuetes para no ir, zafar y todo. Si vos estás limpio y tenés los valores que vos señalabas, sano, sos transparente, ¿qué problema tenés de presentarte la justicia? Y decir, investigueme, estoy a disposición. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Ahora, y todo lo que lo protegen, que dicen que están en contra y lo protegen, es porque deben tener también alguna cuestión pendiente. Porque si no, no, ¿cómo lo voy a proteger? El hombre común, valeriano, dice, ¿por dónde se resuelve? Dice, yo tengo una familia, tengo hijos, tengo nietos, tengo un futuro. Y dice, ¿por dónde empezamos? En la familia. La familia, como vos señalabas, es la base de toda sociedad, es el sustento. Vos cuando en la familia tenés, es la primera educación que tenés, la primera escuela que tenés es la familia. La otra es la complemento. Si vos en tu familia educás bien a tus hijos, les enseñás los valores que corresponden, te preocupás por los hijos, como era antes, evidentemente, sin necesidad de castigarlos, nosotros antes no miraban y era un respeto al padre. Y nadie salió, ni ladrón, ni drogadicto, ni nada por el estilo. Había correctivos y ahora resulta que no puede haberlo. Claro, antes la psicología era la chancleta. La psicología era la chancleta, ahora... O una mirada, o una penitencia. Exactamente. Pero todos esos valores se han distorsionado y se han cambiado, porque hay un exceso de liberalismo, si vos querés llamarlo, o libertinaje. De libertinaje. Entonces se permite todo. Entonces se permite todo, nos vamos de un extremo a otro. Siempre en la Argentina fuimos así, nos vamos de un extremo a otro. Nos buscamos un término medio. Entonces, evidentemente, los valores se distorsionan. Antes era... Me acuerdo que la maestra te castigaba porque te portaste mal y no le diga nada a tu papá porque cobraba dos veces. ¿Por qué cobraba dos veces? Porque decía, la maestra tiene razón. Yo iba a la escuela parroquial y si la maestra le decía a mi mamá que me había portado mal, me llevaba cococho hasta mi casa y mi papá me daba otra penitencia a la tarde, a la noche. Y bueno, porque se respetaban los valores. Y todos estudiamos, todos trabajamos, todos salimos adelante. Y así... Yo estudié, yo... Mi padre era un chofer de energía atómica. Cuando yo me recibí del perito mercantil, me dijo, hasta acá, yo más llego y me dijo, pero sé qué vas a hacer vos. Yo voy a trabajar y voy a estudiar. Y voy a estudiar. Y bueno, ellos me daban la mano que podía. Pero yo estudiaba, trabajaba y estudiaba. Trabajaba, me sacrificaba, bueno, pero yo sé cuál era mi futuro. Mi futuro. Exacto, ese es el tema. Querido pensar en la palabra esa, había futuro. Claro. Lo que pasa es que en la Argentina creo que ponemos el caballo delante del carro. Perdón, el carro delante del caballo. ¿Por qué? En la Argentina, acá hay un error que viene de historia en la Argentina, para mí. Acá toda la clase política, económica, social, todo, digamos, el espectro de Argentina, de los ciudadanos, debemos primero definir qué país queremos. Ahí está. En función de ese país que queremos, fijar las políticas para alcanzar ese objetivo del país que queremos. Vos cuando vas a decir, yo quiero ser economista. Entonces, ese es tu objetivo. Yo se voy a decir, yo tengo que estudiar más, tengo un día, tengo que trabajar, un día tengo que dejar de ir a jugar al fútbol porque tengo que estudiar, porque tengo que... Vos te programas para alcanzar ese objetivo y te fijas tu política hacia adelante. Acá en la Argentina no tenemos objetivo. Por ahí queremos ser los graneros del mundo, por ahí queremos ser industriales, por ahí queremos ser totalmente estatistas, por ahí queremos ser liberales. Entonces, mientras no se defina qué país queremos, no se pueden fijar las políticas, porque cualquier política, mientras no tenés el objetivo fijado, no te sirven. Yo hablo de un plan, un programa y un proyecto. Claro. Y hay que elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres de nuestra sociedad para poder llevar adelante ese programa. Exactamente, exactamente. Y además, por eso digo, a los que están preparados para eso, bueno, hay que vengan, como hacen todos los países serios del mundo, independientemente de si es blanco, negro, radical, peronista, lo que sea. Sí, sí, sí. Son los valores. Además, la mayoría de todos los que tienen la capacidad como para transmitir y poder alcanzar ese objetivo, nacieron y se criaron en las universidades estatales y públicas en la Argentina. Entonces, es parte de la devolución que vos le harías a la nación, que te eches tu día gratis, ¿no? Sí, sí. Y vos, gratis, gracias al que pagaron los impuestos que sostuvieron esa universidad para que yo estuviera gratis, entonces yo tendría que devolverle, transmitiendo valores, enseñándole lo que a mí la universidad me enseñó para que la gente lo entienda, lo pueda entender y comprende, independientemente de que lo comparta o no. Ahora, si hoy, yo le pregunto a Valeriano Colque como economista, en un día de paro, mañana Día del Trabajador, decime así sintéticamente, ¿qué visualizás vos de la economía argentina? ¿En qué lugar estamos parados? Nosotros estamos en una situación económica dura, no solamente por errores propios del gobierno, de subestivar, ¿no es cierto?, y además sobrevalorar las medidas que iban a alcanzar para rápido solucionar el problema. Ese es el error que tuve. ¿Hubo un error de diagnóstico? No, porque el diagnóstico, primero, el diagnóstico no lo tuvo completo. Se sabía que iba a haber varias bombitas que iban a explotar conforme transitar el camino, sino porque no hubo transición, no te olvidés. No hubo transición. Los ministros no le daban ningún tipo de información a los que habían ganado la elección. Sí, es verdad. Entonces vos tenías que ir viendo, sabías cómo estaba la situación, ya tenías vos que tenías un déficit enorme, casi 8 puntos del PBI, que ese era el problema más grande que tenía la Argentina, porque producto de ese enorme déficit que se financiaba con emisión monetaria, con mayor impuesto o endeudamiento, es lo que tenemos este problema ahora que resolver. Entonces, eso te agrava, porque entonces vos decís, por eso yo escucho a veces a los que dicen que tienen la solución y que estuvieron, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo hicieron? Claro, ¿por qué no lo hicieron? Ahora, ¿cómo sostuvieron el dólar los que dicen ahora que el dólar se le está escapando al gobierno? Poniendo un cepo, con eso se terminó el dólar, pero los mismos subían el dólar. Entonces, claro, le pusieron control de precios, te acordás de Moreno que ponía, y lo mismo hubo inflación, casi el 40% en el 2014. Claro, no nos podemos olvidar de eso. Claro, además tuvimos riesgo de 1.600 puntos y ahora nos asustamos porque llegaron los 1.000 a los 900. A los 900. Claro, Kirchner tuvo 7.000 puntos de riesgo de país. En el momento más que el país. Claro, entonces todo eso, lo que pasa es que los argentinos nos olvidamos rápido. Somos exitistas. Es exitistas. Nosotros enseguida endiosamos a alguien y cuando no nos gusta o le fue mal, ya lo destrozamos. Lo destrozamos. No somos las cosas simples, en el fútbol mismo. Fíjate, somos fanáticos del fútbol. Cuando el equipo juega bien y mete el gol, fue un, ah, es el más grande, hay que llevarlo a la selección. Cuando no mete gol, ¿para qué lo convocan a la selección si no sirves? Y así somos los argentinos. Entonces, todas esas cosas son cuestiones culturales que están enraizadas. Y eso va a costar muchísimo, cuesta muchísimo. Vos, por ejemplo, si vos ves un señor, un abuelo, que va en bicicleta con el nieto, o las madres, con la hija, van en la moto, cruzan el semáforo en rojo. ¿Qué le está enseñando ese chico? Que cuando sea grande va a ser lo mismo porque mi mamá o mi abuelo lo hacía. Y crees que es normal. Cuando al contrario, vos desde ahí tenés que inculcarle ya el respeto hacia las normas. Hacia las normas. Claro. Entonces, si vos no le enseñás como padre o como abuelo, bueno, el resultado va a ser ese. La economía siempre dice que es un tema de confianza, ¿no? Y entonces escuchamos históricamente si hay o no shock de confianza para que haya inversión, para que haya más políticas activas vinculadas a la producción. Hoy un empresario está esperando, mirando, hace lo que puede. Lo que pasa es lo siguiente. Argentina es uno de los países que menor capacidad de ahorro tiene de la región. Argentina tiene 14% de PBI de ahorro. Chile tiene 45-50, Colombia tiene 45-50, Perú lo mismo. Entonces, cualquier crisis internacional que impacta mucho a los países emergentes, a ellos no les hace nada. A nosotros nos agarra con una neumonía. Allá de estos no nos agarra una gripe, una neumonía, porque no tenemos capacidad de ahorro. Vivimos siempre de lo prestado y además gastamos más de lo que ingresa. Entonces vos cuando gastas más de lo que ingresa, lo tenés que pagar de algún lado, lo tenés que hacer. Entonces tenés un enorme déficit que lo tenés que financiar con más impuestos, con emisión monetaria, y está creando impuestos, perdón, inflación, o te tenés que endeudar. Pero cuando vos te endeudas para cubrir gastos corrientes, que no son productivos, te cuesta más pagar la deuda. Ahora, ¿no le encuentra, como se dice en criollo, el agujero al mate, el proyecto, digamos, el ministro de Economía, llámese Duhovne, digamos, para tratar de bajar la inflación, para tratar de que no se dispare el dólar? El problema, por eso te digo, el problema más que el dólar, más que la inflación, es cultural. Vos fíjate, algunos empresarios, antes de ir a acordar con el gobierno para los precios, eso, no sé cómo le llaman ahora, este... Sí, que no es precios cuidados. Claro, ni congelados. Digo, ah, dentro de 10 días, 15 días que se viene hablando, subieron los precios y bueno, ahí. La leche estaba a 50, ahora aparece una leche de otra marca más barata. Entonces, ¿cómo es? Eso es problema cultural. Ahora, si vos tenés un negocio y no vendés, vos qué hacés para vender? Decís, yo gano el 50% de rentabilidad. Bueno, yo voy a ganar el 20, voy a perder un 30, pero voy a ganar un 20, voy a bajar los precios para poder vender. No, acá suben los precios y después se quejan cuando no venden. Por eso es... Además, acá el argentino está acostumbrado a vivir de la teta del Estado. Todos queremos vivir de la teta del Estado, que el Estado no dé esto. Y eso no se puede más. No se puede. El Estado está para controlar y orientar la economía, está para orientar, digamos, todo lo que es la actividad de una nación, digamos así. Por eso es que el error viene, que todos pensamos que el Estado no tiene que dar todo. Por eso hay que definir qué Estado queremos. ¿Qué Estado queremos? Y a partir de ahí, elaborar las políticas para alcanzar ese Estado que queremos nosotros. Como lo hicieron cualquier otro país. Mientras no hagamos eso, cualquier política son todas coyunturales. Tenemos que sincerarnos un poco más. Pero es por supuesto que la Argentina siempre vivió en el corto plazo. La Argentina vivió el día a día. Nunca hubo política de Estado acá. Entonces, vos ves, Chile cambiaron cualquier cantidad de gobiernos de distintos signos políticos, digamos así. Y sin embargo mantiene. Mantiene. Pasó de Piñeira a Bachelet, Bachelet-Piñeira y sin embargo tiene la misma. Lo mismo Uruguay, lo mismo Perú. Y nosotros, no. ¿Qué hizo aquel? Eso no sirve, hay que cambiar todo. Sí, Perú-Colombia es llamativo cómo han mantenido la misma línea también. Por eso te digo, ese es lo que nos pasa a los argentinos. Hasta Evo Morales que también hizo lo mismo y crece. Y por eso es que muchos argentinos, cuando cambian los gobiernos, vienen a las elecciones, se producen esta crisis y empiezan a comprar dólares. Porque al no haber política de Estado, no sabe qué va a hacer y qué puede ganar. Cada 10 años pasa lo mismo. Entonces, por las dudas, me saco la vista, por las dudas me venga cualquier cosa. Entonces ese es el tema. Buscamos que vengan inversiones y le ponemos el palo en la rueda a las inversiones para que vengan. Te doy un caso. Los low-cost es un beneficio para mucha gente porque hay competencia. Y hay gente que nunca voló y se dio a la primera al volar. Bueno, ya le metió un impuesto. El caso de Salta le puso ingreso bruto. ¿Y quién le puso a la provincia? Ingreso bruto. Cuando podría haber evitado eso para que sea más accesible. Claro, para bajar un poco. Y que sea más accesible. Claro, para desarrollar más, que inviertan más. Y ya todo es así. Vos fíjate, vos agarrás la boleta de luz, vos agarrás la parte de agua, fondos de inversión operativa. Y cada vez tenemos menos servicios de agua, más deplorables. Agarrás la parte de la municipalidad, tasa de protección a los bienes y a las personas. Digamos que tendríamos que pensar... Hay un impuesto. El Estado, las funciones básicas del Estado es salud, educación, justicia y seguridad. Son las funciones básicas del Estado de acuerdo a la Constitución. Los impuestos que pagan los conjuntos de ciudadanos tienen que pagar... Para garantizar... Entonces yo no tengo por qué pagar una tasa cuando estoy pagando un impuesto para la seguridad y la justicia. Bueno, esas son todas cosas picardías, que creen que son pícaros. Y sin embargo, encarecen las cosas y vos vas a pagar la boleta y es más cara. Y entonces todo el mundo... Ah, que es que la nación nos... Y te digo más, hablamos de defender a la gente que la gente no llega a fin de mes y Salta le sacó la tarifa social a la luz. Eso fue tremendo. Y bueno, entonces no hablemos de que estamos defendiendo a la gente que no llega a fin de mes, que no le alcanza si le sacamos la tarifa social. ¿Cuántos son los que tiene la tarifa social? Ahora, la tarifa social, ¿la saca la provincia o la saca la nación? No, la provincia sí. ¿Quién regula la luz en la provincia? ¿Quién pone los aumentos de la luz acá? Sí, sí, sí. Y bueno, son provinciales. Entonces es... Es lo mismo que el agua. Quiere decir que ahí el subsidio tendría que... La tarifa social, claro. Bueno, entonces, pero... Las provincias se quejaban porque la nación regulaba la luz de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Y cada provincia se hacía cargo de la luz. Nos quejábamos de eso. Ahora se hace cargo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires de la luz. Y nosotros le sacamos la tarifa social. ¿Por qué? Porque la nación nos sacó la tarifa social. ¿Te das cuenta cómo es? No aprendemos más, Valeriano. Es que somos así. Cuando nos conviene, vamos a hacer una paritaria. No, yo te voy a dar el 23% porque eso es lo que está proyectado en el presupuesto. No, pero eso es que eso. Bueno, no te puedo dar más porque eso es el proyectado. Ahora, cuando no es la paritaria, no porque la inflación es 40% y no podemos. Te das cuenta que es cuando nos conviene, usamos la inflación que nos conviene y la que nos conviene también, usamos la que no nos conviene también. Y bueno, así somos. Gracias, Valeriano. Nos ha dado hoy una charla de valores cuando justamente lo que tenemos que hacer es reconstruir valores. Así que fíjate qué bueno porque lo habíamos invitado y dijimos, bueno, seguramente hablaremos de economía. Pero hay cosas que están mejorando. Hay cosas que están mejorando. Ahora, la nueva intervención del Banco Central, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para que sean más de 60 millones, eso va a lograr calmar, por lo menos, se estima, que va a lograr calmar el dólar por lo menos hasta octubre. ¿Vos viste que ya empezó a bajar? Ya empezó a bajar. ¿Por qué? Porque tiene más poder de fuego el Banco Central. Está bien. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Entonces, vos fíjate. Es luchar contra la especulación. Bajo la tasa de interés, todos se van al dólar. Subo la tasa de interés, no hay crédito, no puedo pagar las pymes y qué sé yo. Qué difícil, nos estamos enfrentados ahí entre la tasa de interés y el dólar. La frazada es corta. Eso es porque vos le debes a cada santo una vela, y entonces, como vos le debes a cada santo, le pago un poquito a aquel, y después todos te vienen a reclamar y decir, ¿a quién le pago primero, a quién le pago segundo? ¿Cuál es lo que me interesa pagarle primero? Y así es. Y no puede ser así. Ojalá que en algún momento alguna variable se mueva para que podamos los argentinos. Sea el gobierno que sea, como decías vos, tengamos la capacidad de mantenernos en el mediano y largo plazo. Pero además son ventajitas. Yo, Andrés, yo te debo a vos y tengo que pagar el 31 de diciembre, te tengo que pagar la deuda que te debo a vos. Yo hoy, 30 de abril, te digo, che, no te voy a poder pagar lo que te debo el 31 de diciembre. ¿Cómo me decís? Claro. Bueno, hay muchos que fogonean eso, que ya estamos en default, que no se va a poder pagar. Bueno, yo cuando venza el 31 de diciembre decís, mira, te debo esto, no te puedo pagar. Hay forma de refinanciar, te estoy mostrando voluntad de pago. Mostrando voluntad de pago. Bueno, así es la Argentina. Valeriano, muchas gracias. No, por favor. Que pases mañana un lindo día del trabajador. Gracias igualmente para ustedes y todos los trabajadores de Salta y del país. Muchas gracias. Vamos nosotros a un pequeño corte, enseguida va a estar, ya está aquí en el piso, Lalo Sibila, para contarnos también de cómo se armó el Frente Celeste en nuestra Salta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!